Primera situación que uno se puede encontrar en una organización. No existe user experience dentro de la organización. Es el nivel que llamamos sin intención. ¿Por qué sin intención? Porque las experiencias de usuario no se diseñan, suceden. Son como accidentes de tránsito. Pasan. Nadie sabe bien por qué. Son la consecuencia de un montón de decisiones previas que se tomaron. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones básicamente de, por ejemplo, áreas de negocio. Que tienen que cumplir determinados objetivos de negocio. Sumadas a requerimientos tecnológicos. Una determinada configuración tecnológica. Políticas de seguridad de la empresa. Montones de cosas. Es decir, algo muy concentrado en el negocio. Todas esas decisiones que se toman a esos niveles. Terminan configurando una determinada experiencia. De quienes tienen que usar esos productos o servicios de la organización. El foco está puesto fundamentalmente en satisfacer esos requerimientos. No en que los usuarios puedan usar los productos. La propia concepción de usuario final no existe. Es, hay que satisfacer estos requerimientos. Las típicas barreras o dificultades que encontramos en las organizaciones que están en esta situación es el desconocimiento. Es decir, no hay nadie dentro de la organización que sepa que existe algo llamado user experience o usabilidad o diseño de interacción. Saben que hay algo que es diseño web. Saben que hay algo que es publicidad. Saben que hay algo que es marketing. Pero user experience no se sabe qué es. O se cree que es algo parecido al marketing. Es algo parecido. La siguiente barrera que podemos encontrar es la del rechazo. Que está muy relacionada con la anterior. En general el rechazo se da muchas veces por desconocimiento. Por temor a cambiar. A generar o introducir nuevas técnicas en los procesos productivos de la empresa. A cambiar los procesos. Etcétera.